Cien días de oración, día veintitrés. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmos 55-22 Hoy sábado 18 de abril del 2020, oremos por los profesionales de la salud que continúan luchando contra la pandemia del COVID-19. Que tengan seguridad y salud. Oremos por los líderes mundiales para que encuentren fórmulas para mantener la estabilidad económica a pesar de la cuarentena. Que el equilibrio entre permanecer encerrados y abrir la economía pueda atarse tan pronto como sea seguro. Ora por las organizaciones y pequeñas empresas que están sufriendo financieramente como resultado del bloqueo. Oremos por las mujeres y los niños que se encuentran en situaciones peligrosas y necesitan protección. También por los vulnerables y débiles en tu propia comunidad. Incluyamos en oración a quienes trabajan en bancos, supermercados, estaciones de servicios y otros negocios esenciales. Que puedan estar protegidos de contraer el coronavirus mientras sirven a la población.